hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un vídeo un tanto diferente a lo que ustedes han estado viendo durante el transcurso de todos estos años en mi canal me voy a salir un poco de lo que es las uñas el tema de las uñas y hoy vengo a mostrarles esta cajita que me estuvo llegando de la compañía irresistible me o irisistible me son unas extensiones que la compañía me estuvo contactando para que yo les les hiciera un review o una reseña sobre este producto y así fue como me llegó la cajita obviamente llegó envuelta en el empaque de correo normal y adentro es donde están las extensiones miren qué bonito este es el website donde ustedes pueden entrar y ver los diferentes tipos de productos que ellos tienen tanto tienen lo que son las extensiones de cabello 100% humano como también tienen lo que son pelucas y también tienen diferentes accesorios para el cuidado del cabello como planchas de para alisado y también rizadoras de cabello y así es como viene ya yo abrí el empaque estas cositas que están ustedes ven aquí es de donde viene envuelta la extensión pero para que vean que así en la cajita en donde ellas llegan y está la presentación que la compañía tiene vienen dos partecitas una con las extensiones que yo estuve encargando y otra con un mechoncito aparte yo estuve encargando la número 60 es la royal white blonde de 20 pulgadas y de 260 gramos chicas y aquí es donde están esas extensiones así es como llega el empaque como ven viene dividido porque de este lado como les dije ya yo lo abrí pero esto era un sello de protección del fabricante en donde viene totalmente sellada porque esta parte yo no la puedo abrir si no estoy de acuerdo con esta que esta es la de prueba yo la la ya yo la estuve abriendo y la estuve toqueteando chicas y también vino con unos clips de repuesto este es el color que estuve encargando el material es muy suave es de verdad que yo la la estuve tocando y tocando y tocando y tocando porque yo quería ver la calidad del producto antes de mostrárselo a ustedes y de igual manera yo voy a estar probando estas extensiones hasta poder completarles este review por completo esto es solamente el inicio de review más adelante le voy a estar mostrando más a detalle si me gustaron si no me gustaron qué tal qué pienso de ellas y yo les voy a hacer una reseña totalmente honesta sobre estas extensiones ya que anteriormente yo había comprado extensiones de otro tipo de material de otra calidad y la verdad es que las voy a comparar con las que yo tenía de inicio al tocarlas sé y siento que son unas extensiones de muy buena calidad porque prácticamente ella no suelta nada de cabello miren chicas nada 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 de cabello al jalarla y miren que las estoy jalando no sueltan nada de cabello esto me quiere esto quiere decir que son unas extensiones de calidad aparte veo lo que es la costura está muy bien fabricada está muy bien cocida pero de todas maneras al final les voy a estar dando mi reseña totalmente honesta sobre estas extensiones y como le iba comentando esta parte de aquí yo no la puedo abrir hasta que no esté de acuerdo con esta que estuve abriéndole si es el color indicado si es el tamaño indicado que yo era el que quería al momento de ordenar el producto entonces si paso a abrir esta parte por eso es que ya yo la abrí porque de verdad que si me estuve de acuerdo con lo que ellos me estuvieron enviando les comento chicas que este no es el color de mi cabello mi cabello es en una tonalidad gris pero yo lo que voy a estar haciendo es matizar las extensiones porque estas extensiones hacen de 100% cabello humano las puedo teñir las puedo decolorar le puedo aplicar calor les puedo las puedo rizar y las puedo lavar como si fuera cabello o el cabello suyo propio eso es lo que ellos dicen en su página y yo lo voy a estar probando estas extensiones yo la voy a estar matizando a mi color de cabello pero de todas maneras aquí les voy a mostrar como ellas llegan ya llegaron perfectamente envuelta chicas fue que yo las estuve abriendo como les dije porque quería ver la cantidad de extensiones que ella traía y esta es la extensión principal que consta de cuatro cortinitas de extensiones cocidas uniformemente en una sola pieza esto es una sola pieza pero tiene cuatro extensiones como esta tiene cuatro extensiones unidas en una sola pieza y tiene cuatro clip como ustedes pueden ver aquí esta es la extensión principal es la que más grosor tiene nada más con estas chicas les digo que el grosor que se siente se siente mucha cantidad de cabello bueno este es de 260 gramos se tiene que sentir bastante cantidad de de cabello en sí pesa un poco porque obviamente pues son 260 gramos y el largo son 20 pulgadas que es un largo considerable también y como pueden ver pues trajo esta que es la pieza principal que tiene cuatro broche citos ahora les voy a abrir el otro bonche que me estuvo llegando en el empaque ok chicas este vídeo de las extensiones hace ya aproximadamente mes y medio dos meses que lo grabé y hasta ahora que pude editarlo por x y razón tuve muchos inconvenientes perdí parte de lo que son algunos clips de este vídeo y hasta que al fin pude ponerlo en orden y tratar de editarlo lo más y lo mejor posible para que ustedes lo puedan entender buscando entre las copias de seguridad de mi teléfono pude recuperar algunas fotos y unos pequeños clips de la de los vídeos originalmente que les había grabado sobre esta reseña de estas extensiones y no es mucho chicas pero vamos a ver lo que podemos hacer porque sí o sí necesitaba subirles este vídeo en la descripción del de este vídeo que ustedes están viendo en la cajita les voy a dejar toda la información de las características de estas extensiones por si ustedes desean puedan llegar allí y adquirirla bueno chicas yo lo que hice como les dije en en la primera el primer clip del vídeo este no es mi tono de color de cabello así que yo lo que hice fue que las estuve matizando a un tono gris y les voy a enseñar una fotito ahora de cómo quedó cuando las matices yo las estuve matizando con el 050 de huela esto es un tinte o un creo que un tono en el gris en tono gris así es como quedó aún están húmedas chicas están acabaditas de lavar de quitarle lo que es el tonel que estuve utilizando para matizarlas y ahora les voy a enseñar un pequeño clip de cómo iba quedando el color cuando ya va en el proceso de secado chicas de extensiones les estoy grabando este clip porque ellas sí se pueden aplicar calor a las extensiones ellas se pueden utilizar con viso de tenaza plancha se le puede pasar plancha yo las estuve utilizando chicas y la verdad es que son de muy buena calidad como les dije anteriormente me tardé muchísimo en subirles este vídeo y poder editarlo porque como les dije perdí parte de la edición de este vídeo y aunque hubiera querido volver otra vez a grabarlo ya no puedo porque ya yo no traigo este color de cabello ahora yo traigo un rubio un poco más más doradito ya no no tengo el gris que tenía por muchos años llevaba cerca de cinco años llevando lo que es el tono gris en mi cabello pero ya me cansé y decidí dar un pequeño cambio y chicas ahora lo que voy a hacer así es como quedaron ya secas ahora lo que voy a hacer es recopilar algunas fotitos mías ustedes yo sé que muchas de ustedes no me conocen a menos que me sigan a través de facebook y esta es la primera vez que le voy a subir algunas fotitos mías para que vean el cabello de la tonalidad que yo lo tenía antes de colocar lo que fueron las extensiones chicas así lucía mi cabello antes de colocar lo que son las extensiones a pesar de que ustedes lo ven hay un poco más grisáceo cuando yo me tomé esas fotos yo recuerdo que recientemente me había aplicado lo que es el tonel en mi cabello y recuerden que con las lavadas este tonel se va perdiendo y se va poniendo el cabello un poco más blanco o un poco más amarillo verdad depende de la condición de su cabello pero en realidad este era el antes de las extensiones y ahora pude recopilar algunos clips de después de las extensiones y el cabello estaba un poco más claro porque como les dijo les digo ya había perdido gran cantidad de lo que era el tonel aparte estas fotos que ustedes están viendo ahora este este clip fue tomado con luz natural ese hecho estaba en la parte de la puerta de mi casa y mi hija me estaba ayudando a tomar lo que fueron estos pequeños clips para usted ahora les voy a dar mi veredicto final sobre estas extensiones en mi opinión si valen la pena si se pueden lavar si se pueden teñir se pueden aplicar calor tanto para blower o rizo también las había alistado con plancha pero eso es que no pude recuperarlo de ninguna manera es simplemente le pude recuperar en rizo son un poco costosas chicas pero recuerden que este cabello 100% natural y si ustedes necesitan o están buscando algún producto que sea duradero vale la pena invertir un poquito en este tipo de productos no bueno chicas esto es todo espero que les haya gustado me salí de la rutina de lo que son las uñas para dejarles saber sobre esta reseña de estas extensiones ya que yo frecuentemente utilizo este tipo de productos así sí así chicas que hasta la próxima y y y y y y y